Si quieres pasar de esto a esto con tu iPhone, muy sencillo. Te vas a editar una foto y aquí tienes que poner las siguientes configuraciones. Exposición al 100, luminosidad al 100, luces menos 10, sombras menos 10, contraste menos 10, brillo menos 10, punto negro 10, saturación 10, vivacidad 15, temperatura menos 10, tinte 10, definición 10, degradado 30. Ahora solo tienes que volver a exposición y poner 0. Este era el antes y este es el después. No es la mejor edición para todos los casos, pero al menos hay fotos que sí funcionan.